Hola amigos, soy Becky, y bienvenidos a esta nueva sección del canal. Por supuesto, la mejor. Por supuesto que no es la mejor, ni siquiera nos gusta tenerte aquí. Entonces, ¿por qué me dejaste? Yo no te di permiso de que subas tus cuchineros, fue culpa de él. Necesitamos contenido para chicas. ¿Nadie necesita contenido para chicas? Claro que sí, más público, más anuncios que mostrar. Además, casi la mitad de la audiencia son mujeres. Pero estamos bien así, digo, si quieren ir a ver eso, que vayan a otro canal. Nadie quiere venir a ver esto, todos prefieren a Pennywise, ¿verdad gente? ¿verdad? Aquí se hace lo que yo diga, así que el trato fue, los dos, o ninguno. Necesito a alguien que sepa negociar. Oye, entendí esa referencia. Tú también eres mío, ¿ah? Esa no es una buena referencia. Ya, por favor, es mi show. Yo digo que nos vayamos antes de que nos des al pujido o algo. ¡Ajá! Hasta que dices algo sabio. En esta sección vamos a hablar de cosas bonis, cosas de chicas. ¡Ay, a mí sí me interesa eso! ¡Seguridad! ¡Ay sí, llama seguridad! Pues como les decía, esta será una sección muy bonis. Me presento, soy Becky. Bienvenidos a Becky Vlogs. Y también les presento al señor Puchis. ¡Saluda señor Puchis! No puedo esperar a que vean mis videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!